Ahí vamos. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento, palabras que se lleva el viento, palabras menos, palabras más, palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que más te me puedo dar, es lo de siempre, palabras viejas, palabras solo como un pasatiempo, palabras que soplan en el viento, palabras fáciles de olvidar. Palabras más o menos, ayer me decías, palabras más o menos, que no me quieres, palabras más o menos, me estás dejando en cueros, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras más, palabras menos, es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre, palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento, palabras que se lleva el viento, palabras menos, palabras más. Palabras más o menos, las que hoy me duelen, palabras más o menos, sentimientos ajenos, palabras más o menos, palabras que pueden lastimar, palabras menos, palabras más. Palabras más, palabras más, palabras menos, palabras más, palabras menos, es lo que más te puedo dar, es lo de siempre, palabras viejas, palabras solo como un pasatiempo, palabras que soplan en el viento, palabras fáciles de olvidar. Palabras más o menos, palabras más o menos, palabras más o menos, es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre, palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento, palabras que se lleva el viento, palabras menos, palabras más. Palabras más o menos, palabras más o menos, palabras más o menos, palabras que pueden lastimar, palabras menos, palabras más. Palabras más o menos, 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 palabras más o menos. Palabras más o menos, 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 palabras más o menos. Gracias.